Para eliminar la cochinilla algodonosa, grana o de nopal, utilicé este remedio casero. Agregue partes iguales de vinagre y agua y dos gotitas de jabón líquido. Mezclé. Agregue la mezcla en un atomizador y rocíe las plantas. Este tratamiento lo debes llevar a cabo una vez cada semana hasta controlar la infestación. El vinagre te ayudará a cambiar el pH de la planta y eliminar la plaga, mientras que el agua te ayudará a disolverla. El jabón nos ayudará a romper la capa cerosa que esta cochinilla tiene.